José Luis Exeni Rodríguez presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional su renuncia irrevocable al cargo de vocal nacional que ejerció desde su designación en julio de la gestión 2015. Exeni deja su cargo la jornada de este lunes para concentrarse en un largo tratamiento médico. El ahora ex vocal Exeni en su carta puntualizó que parte con tristeza pero también con satisfacción de la labor asumida en equipo durante este periodo. Durante poco más de tres años Exeni fue parte por impulso de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral de varias tareas institucionales y emprendimientos estratégicos como la administración de seis procesos electorales y referéndus, la estructuración institucional, la auditoría integral al padrón electoral biométrico, la implementación en curso de la certificación ISO electoral e iniciativas legislativas reglamentarias, así como labores y productos desde la coordinación compartida con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático.